El Mundial de Rusia está a punto de terminar y a la mayoría de los aficionados al fútbol están tristes porque el mayor evento del balompié es allegando a su fin, sin embargo además de los aficionados de Francia y Croacia, finalistas del certamen también hay una persona que se encuentra feliz y ansiosa de ver la final. Lee también, Rusia 2018, el mejor mundial de la historia para la fifaromina Ortega se encuentra ansiosa por el encuentro entre Francia contra Croacia, una mujer que sabe de fútbol y sobre todo de silbatos por eso no dudó en aplaudir a su esposo, el árbitro argentino Néstor Pitana, al saber que fue designado para pitar la final del Mundial de Rusia 2018, el próximo domingo 15 de julio, en el Estadio Olímpico de Luzniki, en Moscú. Néstor Pitana durante un partido en el Mundial de Rusia, AFP, felicitaciones mi amor. Explode mi corazón de la alegría. Pitana tendrá el honor de ser el árbitro que abrió el telón de la Copa del Mundo al pitar el partido inaugural entre el anfitrión Rusia contra Arabia Saudita el pasado 14 de junio y ahora bajará ese mismo al ser el colegiado central en la final. Aquí te dejamos una probadita de las sensuales fotos que luce Romina a través de las redes sociales, en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Néstor Pitana esposa Romina Ortega